¿Qué tal, Ali? Hola. Café negro expreso. Que sea doble, por favor. Día pesado, ¿eh? ¿Por qué iba a ser diferente? Lo mismo de vin. Techa ahí sin azúcar. Ay, así es mi novio. Cuida su salud. Familia de hobbits vive en Mendocino. Ay, qué triste. ¿Por qué tira el dinero la gente? ¿Quién sabe? ¿Alguien cree en esta basura? No es basura. Es gracioso. ¿Y por qué no me río? Es que no entiendes el chiste. ¿Que tú escribiste? Así es. Ay, pobrecita. Paga mis gastos. Gracias. Ese es horrible. Tengo que irme a trabajar. Te veo después. Te amo. También te amo. Gracias. Hola. ¿Me sirves? No hay por qué avergonzarse. O sea, ¿que me va a perdonar? Esta noche tendrá su respuesta. Maravilloso. ¿Cómo agradecérselo? Seguro que no quiere que le pague o... No, 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 no. Guarde su dinero. Gracias. Hasta luego. Así que, ¿usted es un adivino? Todos tenemos un destino que debemos tomar. Yo solo muestro el camino. ¿Y no cobra nada? Solo comparto el don con el que nací. De noble. ¿Cuál es su truco? No lo hay. Ay, yo no lo creo. De acuerdo. Entonces, veamos. Está disgusto en su trabajo ¿Y quién no? Vamos, eso no me dice nada Quiero encontrar otro empleo He mandado muchas solicitudes Una oportunidad le espera Pero hay que buscarla primero ¿Es todo? Es suficiente Pues gracias Al menos no me costó El futuro Todos lo queremos saber Ali Warner ha visto un poco del suyo Ahora está por ir al camino Que la llevará a la dimensión desconocida Está viajando a otra dimensión Una dimensión no solo de la visión y el sonido Sino de la mente Un viaje a una tierra maravillosa Cuyos límites son solo los de la imaginación Está entrando a la Dimensión desconocida Ahora vamos con Pisces ¿Salud? ¿No eres Pisces, verdad? Siempre lo preguntas Soy sagitario ¿Tienes suerte? Porque la temporada de gripe Atacará muy fuerte a los Pisces Según las estrellas ¿Estrellas? ¿Qué estrellas? Eres el único astrólogo que juega a los dardos Dardos, estrellas Al menos lo es en el Miro Nacional Gracias Has tenido el teléfono en la oreja todo el día No estaré escribiendo aquí siempre Mandaste solicitudes hace poco Nadie te ha contestado Y ahora porque Un adivino de café Dice que te espera tu oportunidad ¿Trabaja en el Miro Nacional? Así es Alison, ¿no? Alison Warner Tratamos de comunicarnos por mail ¿Ah, sí? Sí, hace unos días Mi mail estuvo fuera unos días ¿Podría venir mañana? Sí, claro, por supuesto ¿A las dos? Gracias Cuéntame La revista Chismes Vieron mi solicitud y me quieren entrevistar ¿Quieren contratarte? No me digas ¿Ese adivino? Tenía razón De acuerdo Escorpión Cerveza de calidad todo el día Hola Tengo oferta de trabajo La felicito Gracias ¿Le invito una taza de café O un pastelillo o algo? Perdón No sé su nombre Es Canallo Y gracias Pero no quiero por el momento Creo que le debo algo Creo que le debo algo Y bueno No sé si crea en sus predicciones Pero No sé si me debo algo No sé si me debo algo No hubiera insistido en las solicitudes Solo vine para agradecerle No vine por otra lectura Lo sé Lo sé Pero apenas empieza a iniciar el camino No quiere ver a dónde la lleva De acuerdo No puedo creer lo que hago No tiene de qué preocuparse O sea que ¿Me darán el empleo? ¿Cómo lo sabe? No es que lo sepa Sino que lo veo ¿Y qué vio? Un admirador secreto Gracias ¡Ali! ¡Ali, Warner! ¿Te acuerdas de mí? Brad Holman ¿De la escuela Cartoon? En persona Estábamos En el Periódico escolar, ¿no? Sí Y escribías bien desde entonces ¿Ah, sí? Tú nunca lo dijiste Es porque Me gustabas mucho No, descuida No por eso te llamé Estoy casado Esperamos un hijo en julio Y He leído tus cosas en el mirón Ay, lógico Las lees antes de llegar a la caja No, son cosas graciosas ¿Tú crees? Por supuesto Es más, tu sentido del humor Es perfecto para lo que hacemos en chismes ¿Dices que estoy adentro? Aún existe un problema ¡Chicago! No puedes mudarte a Chicago ¿Por qué no? Porque no puedes dejarme aquí Abandonado Es por eso Te vendré a visitar Eres tan fría Ali, ya tomaste la decisión Y tienes prisa por irte de aquí ¿Y me culpas? ¿Puedo ir contigo? Tal vez en chismes Quieran otro astrólogo Puedo llevar mi tablero de dados Preguntaré Me retracto de todo lo malo Que he dicho de ti ¿Cuándo te vas? Volaré en un día o dos Pero la mudanza será dentro de dos semanas Vaya Que es bueno Porque no voy a dejar a Devin ¿Quién sabe qué dirá de todo esto? Bueno, puedo consultar las estrellas Pero tal vez prefieras hablar con tu adivino de la cafetería ¿Cómo se llama? Canayo No es mi adivino Pero Tienes que aceptar que Tuvo razón respecto a mi entrevista Y mi admirador secreto Ali, preciosa Déjame explicarte un pequeño concepto ¿Quieres? Tal vez lo conozcas Se llama coincidencia Igual que en adivinanzas Quisiera oír otras de esas Iguales No creerás que el tipo es sincero, ¿o sí? Nunca he dicho eso, pero Oye ¿Por qué no nos vemos en la cafetería mañana? Y podrás darte cuenta Bueno Creo que voy a mudarme a Chicago Por Un Nuevo empleo Y estoy preocupada por mi novio No sabe si quiere ir a Chicago Y no quiero perderlo Hemos estado juntos casi un año ¿Cree que haya forma De que vaya conmigo? Ojos cerrados ¡Qué gran detalle! Te juro que si empiezas a hablar con la voz de mi tía Ruth Me largo de aquí En casa Hallará la respuesta ¿Qué? ¿Es todo? ¿Es tu mejor consejo? Es suficiente ¡Devil! ¡Devil! Ya tengo la respuesta El que escuche música del tipo heavy metal No merece ir a Chicago ¡Devil! Eres un maldito Está bien, es el vuelo 3 5 5 Y sale a las 7 de la tarde Sí, correcto Correcto, gracias ¿Qué tienes? Iré solo un par de días No es eso Ah Entiendo Te molesta que Canallo tuviera razón, ¿no? Es que no quiero que sigas viéndolo ¿Por qué? En algún momento se va a equivocar Y lo vas a pagar muy caro ¿Es una predicción, Seth? No es juego Si está, cuando vaya por mi café Hablaré con él Si no, ni modo Llegaste temprano Me encanta tu café Aquí tienes Gracias, Tony De nada ¡Hola, viejo! Hola ¿Lo de siempre? ¿Bien? Hola, Canallo Hola Aquí tienes Gracias Viajaré a Chicago esta tarde A ver a mis nuevos jefes Y a... Le pregunto si hay algo Que tenga que saber Gracias ¿Qué? ¿Qué sucede? Yo no haría el viaje esta tarde. ¿Está diciendo que no vaya a Chicago? No es su camino. Pero tengo que ir. Nunca tendré otra oferta igual. Solo es mi consejo. La decisión. La toma usted. ¿Sí? ¿Diga? Ale, no te fuiste. Dirás que estoy loca, pero Canallo me dijo que no fue. Gracias a Dios. Pon las noticias. Llega otra noticia. Parece no haber sobrevivientes. Y repito el boletín. El vuelo 355 se estrelló a 150 kilómetros de Chicago. Las fuentes en transportaciones nacionales dicen que no tienen datos precisos de qué causó el accidente. Era mi vuelo. Se me cargó los investigadores y siguen buscando la caja negra para... ¿Estás viendo? ¿Dale? Contesta, estás ahí. ¿Dale? No puedo creer que tuviera razón acerca de no tomar el avión. Pero lo que quiero saber es cuándo puedo viajar. Mi... Mi auto no puede llegar a Chicago, pero podría ir en tren o en autobús. Lo importante es que mi camino va allá, ¿no? No. No me... Diga qué. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Tiene que despejar su mente. Está bien, ¿cómo lo hago? Tal vez deba volver mañana. No, no quiero volver mañana. Tengo que saber ahora. Tengo muchas preguntas y no voy a tener el empleo. Tengo que saberlo porque ya puse mi renuncia en el mirón. Por favor, venga. Después, ¿quién? Eso nunca. Tengo que saberlo. Lo sabrá. Luego. ¿Ya terminó? Sí. Es todo suyo. Como mariposa sea la luz. Y sigues insistiendo, ¿verdad? Mira a esos dos. Le preguntarán a qué cine tienen que ir. Otros ilusos. Qué bueno que te puedas reír. Ali, créeme. No me estoy riendo. Mírate. Mírate. Estás hecha un desastre. Ven. Vamos a caminar. Vamos. No quiero sacarte arrastrando. Andando. Está bien, Seth. Ya basta. Oye, sé que tuviste una mala noche, pero... ¿Mala? De no ser por cana, yo estaría muerta junto con todos los del avión. Bien. Digamos que el señor tiene el poder de predecir el futuro. Bien. El hombre me salvó la vida. De acuerdo, te salvó la vida, pero es tu vida, ¿no? Por favor, él no puede decidir todo lo que tienes que hacer. Aunque lo que predigas es cierto. En especial, sí es cierto. Si no tienes cuidado, no podrás cruzar la calle sin preguntarle. Por favor. ¿Qué te pasa, Seth? ¿Crees que sea yo tan débil? Es sencillo. Canallo dice que todos tenemos un camino. Tengo que saber si voy en el mío. Ali, ¿te estás oyendo? Tengo muchas preguntas importantes que necesitan respuesta. Necesito empleo. Necesito otro nómio. No lo necesitas. Linda, no necesitas que Canallo haga todo eso. Sí, nos vamos a casar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No puedo creerlo. No puedo creer que después de lo que te he dicho sigas pensando en volver con él. Josh. Y sabes, es cierto. Es mi decisión. Está bien, ve por tu dosis. Ojalá te sirva. ¿Dónde está Canallo? Se acaba de ir. ¿Sabes dónde vive o dónde trabaja? Ni idea. ¿No tiene teléfono? Tengo que hablar con él. Lo siento, Ali. Ya sabes, vienen, toman café y se van. Tiene apellido. Vamos, sí, ayúdame. Me lo dijo una vez, pero no puedo pronunciarlo. Alí, ya voy a cerrar. Oye, suele venir muy temprano. Ya vámonos. Hola, soy Ali. Cucarachas voladoras invaden Cleveland. Lean los detalles en la revista Chismes. Deja mensaje. Ali, contesta. Sé que estás ahí. Si no quieres contestar, bueno, no importa. Solo quiero decirte que lo siento. Fui algo, fue muy rudo contigo. No tengo derecho a decirte cómo vivir tu vida. Tú eres, eres muy fuerte. Siempre tomas las decisiones correctas y sé que ahora será igual. Estoy en mi casa por si quieres hablarme. Adiós. Dios mío. ¡Donayo! ¿Dónde está Canallo? Ya vino y se fue No, no, no puede ser Tal vez lo alcances, acaba de salir ¡Canallo! 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 ¡Espera! Hola Canallo, Canallo, por favor No, no, Canallo Vas a estar bien, estarás bien Te necesito Tienes que ayudarme a encontrar mi camino Te necesito No lo encontraré sin ti ¿Cuál es? ¿Qué tratas de decir? ¡Usted! ¡Qué! ¡Qué! ¡No! ¡No lo hagas, Canallo! ¡No me dejes! ¡No te mueras! ¡No! ¿Qué debo hacer? ¡No sé cuál es mi camino! ¿Qué va a pasarme? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Canallo, dímelo Buscando el camino a su futuro Ali puso su destino en manos de otro Y ahora ese camino Es un callejón Un callejón sin salida De desesperanza y miedo sin fin Ali Warner Ante el peor de los futuros En la dimensión desconocida Dime, Canallo ¡Ahora de la dimensión! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.